Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Durante el pasado fin de semana se ha celebrado el torneo más importante de Magic en la actualidad, el torneo profesional más importante que se puede disfrutar en los días en los que nos encontramos tan complicados. Y bueno, un torneo de dos días que no concluye durante este fin de semana, sino que concluye el próximo fin de semana. Un evento espectacular en el cual los 8 mejores jugadores de estos 143 elegidos, entre jugadores de la MPL, de la Rivals y tal, han alcanzado el top 8 final, pues bueno, son los que se van a disputar la parte final a lo que iba. Este evento lo que nos interesa a la mayoría de jugadores de Magic Arena, que sois los que estéis viendo este vídeo, o a la mayoría de jugadores en general de estándar, ya sean presencial, poquito habrá de eso, Magic Online, poquito también habrá de eso, pero sobre todo, como digo, Magic Arena es los mazos, quién dominó, qué mazo triunfó, qué mazo no triunfó, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ver en esta imagen, esta imagen que hace un resumen del fin de semana. Ya digo, fueron 140 y... en torno a 145 jugadores, no recuerdo si eran 143, 146 jugadores en total. Y aquí está la distribución de jugadores. Ya digo, se disputó en dos días. Durante el primer día hubo un corte, ¿vale? Y solamente pasaron una parte de los jugadores al segundo día. Entonces lo que podemos ver en esta primera columna de aquí, ¿vale? Esta columna de aquí a la izquierda, es el porcentaje de participación de cada uno de los diferentes mazos del metajuego. Como estáis viendo, el mazo más jugado con bastante diferencia fue la Temur Reclamation, el mazo de recuperación forestal, vamos, la Temur Reclamation, tricolor, Temur significa rojo, azul, verde, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Bueno, pues dominó, fue el mazo más jugado hasta con un 40% de la participación del evento. Seguido por For Color Reclamation, que es una, igual, un mazo de Wilderness Reclamation, es decir, de recuperación forestal, ese encantamiento que te endereza las tierras a finales de tu turno, pero en versión de 4 colores, que la única diferencia es que llevaba blanco para llevar Teferi, ya está, ¿vale? Pero suma otro 15%. Esto al final lo que quiere decir es que el evento estuvo totalmente, digamos, dominado, voy a decir, o colapsado por mazos de Reclamation, ya sea su versión de 3 colores, que es la más habitual, o la versión de 4 colores con Teferi, con blanco. De todas maneras, la versión con blanco, la versión con Teferi, existe única y exclusivamente para combatir a la versión típica Temur, es decir, la versión Temur se basa en jugar los hechizos al final de su propio turno, cuando endereza las tierras con la Wilderness Reclamation, con la recuperación forestal, sacas todo el maná al final de tu turno y a velocidad instantáneo lanzas esa explosión de 20 o de 30 a tu rival y ganas la partida, ¿no? Bien, pues con Teferi eso no se puede hacer, porque Teferi evita, impide, que se puedan jugar hechizos a velocidad instantáneo. Así que por eso que la 4 colores Reclamation es simplemente llevar de base hate, llevar de base algo de odio contra las Temur Reclamation tradicionales, así que digamos que es el mismo mazo, con una pequeña modificación para estar más preparada para el metajuego, ¿no? Tercer mazo, Band Ramp, ya sabéis que Band significa ver de azul blanco, a ver, son mazos que yo aquí al canal he traído en las últimas semanas, entonces podéis buscarlos en las últimas semanas, que son mazos que he jugado todos ellos. Bueno, cierto es que la 4 colores Reclamation no la ha jugado, porque es básicamente la misma con blanco para meterte a Teferi, pero el mazo es idéntico a Temur. Pero vamos, que son todos los mazos que vais a ver aquí en este vídeo, son mazos que ya he jugado. Y bueno, os voy a dejar de todas maneras, por cierto, debajo de este vídeo, en la descripción, el enlace para que podáis ver estos mazos, los listados de estos mazos, ¿de acuerdo? Ya más desarrollados, los podéis exportar a Magica Arena y los podéis probar, etcétera, etcétera. Entonces, como decía, ¿qué tienen en común los 3 mazos más jugados? Más jugados con diferencia, ¿vale? Estos 3. Entonces, lo que tienen en común es la aceleración de mana que les propicia. Espiral de crecimiento, si os fijáis, aquí aparece la primera, Growth Spiral, Espiral de crecimiento, aquí también aparece la primera, Growth Spiral, aquí no aparece, pero también la lleva. Uro, ¿vale? Los dos grandes hechizos que tienen en común, estas 3 mazos, son Uro y Espiral de crecimiento, que son hechizos verde-azules que aceleran el mana. Robas carta, Uro además, además de robar carta y de poner tierra de tu mano en juego, ganas 3 vidas y lo puedes jugar desde el cementerio, bueno, es decir, es una extensión del Growth Spiral, de la Espiral de crecimiento, pero a más, ¿no? Y es lo que tienen en común estos 3 mazos. ¿Qué tenemos en el otro extremo de la balanza? Justo lo contrario, mazos súper agresivos, como son Mono Green, Mono Verde, agresiva, uno de mis mazos favoritos, me parece que es muy competitivo, muy competente, con su Belt Collector, el coleccionista de pieles, el Skaben Ginus, que es el Cieno Carroñero, dos cartas que son bastante interesantes, bastante buenas contra Temur Reclamation y contra Vandran, por primero, velocidad, y segundo, por utilidad, ¿no? El Cieno Carroñero que exilia cartas del cementerio, exiliando esos Uros tan poderosos que estábamos comentando. Siguiente mazo más jugado, Mono Blanca, agresiva, que también la jugamos la semana pasada aquí en el canal, nos dieron, a ver, creo que jugamos estas dos la semana pasada, y creo que si jugamos 3 o 4 partidas, ganamos todas con ellas, con cada una de ellas, o sea, dos mazos muy competentes, muy rápidos, muy agresivos, y que están especialmente pensados para ganar estas Temur Reclamation, precisamente, ¿no? Luego ya tenemos Junte Sacrifice, Rakdos Sacrifice, un poquito menos jugadas, Azurius de Control, Esper Midrange, Mono Red, Mono Red prácticamente desaparecida, y Sultai Ram, que de vez en cuando la vemos, y luego había otro 6% de mazos, otros mazos, mazos originales, o mazos distintos, que ahora comentaremos, por cierto. Bien, lo que os iba a decir, este no es el metajuego que nos encontramos habitualmente en Magic Arena, y mucho más aún si hablamos de Best of One. El 80 o 90% de las personas que juegan Magic Arena, juega Standard Best of One, y el metajuego de Best of One, al mejor de una partida, quiero decir, sin ser al mejor de 3, sin banquillos, es bastante distinto. O sea, si tú intentas jugar Temur Reclamation, en Standard de Magic Arena Best of One, te van a dar por todos lados, porque te vas a encontrar multitud de mono verdes, multitud de mono blancas, multitud de mono reds... O sea, el metajuego es distinto, es mucho más rápido, mucho más agresivo, y estos mazos sufren bastante. Al menos las construcciones de listados que podemos encontrar. Estos mazos Temur Reclamation no llevaban removals masivos de base, no llevaban ya de la tormenta. Si yo los jugase, o bueno, quien los juega en Magic Arena, sí que lleva ya de la tormenta de base, sobre todo en Best of One, para poder combatir a los mazos más rápidos y más agresivos. Entonces yo digo que son listados bastante distintos, y un metajuego bastante distinto al que nos podemos encontrar, pero que es de una idea de qué es lo que se está jugando a nivel competitivo y de cómo está el tema. Ya mucha gente está hablando de que hay que prohibir Uro, que hay que prohibir la espiral de crecimiento, que hay que prohibir la recuperación forestal, cartas que son muy poderosas, efectivamente, y que, bueno, están dando mucha guerra, sobre todo en competitivo. En Magic Arena no pasa eso. Vamos a ver el top 8. Lo más interesante son estos, el listado, ¿vale? Del top 8. Tenemos en primer lugar, bueno, en primer lugar, es un top 8, da igual, estos 8 jugadores, por cierto, son los que el fin de semana que viene, también en dos días, se van a disputar ya en la parte final de este Players Tour, que es el evento más importante que hay actualmente en Magic y que se está disputando en plataforma Magic Arena por la imposibilidad de hacerlo presencial, ¿no? Estos que antiguamente se llamaban Pro Tour, luego los cambiaron a Mythic Championship y ahora parece que han cambiado la denominación otra vez a Players Tour. Cambia la denominación, pero no solamente cambia el nombre, cambian muchas otras cosas alrededor de estos torneos como la forma de clasificarse, la forma de disputarlos e incluso hasta los premios. De hecho, muchos jugadores profesionales se han quejado enormemente de que ha habido una reducción de más de 2 millones de dólares en premios en estos torneos en estos últimos meses. La empresa siempre va a tener la excusa del tema de este, el problema de salud mundial que estamos sufriendo para decir que han recortado, que claro, pero también es cierto que se han ahorrado un dineral en infraestructura, en retransmisión, porque esto ha sido cada jugador jugando desde su casa online Magic Arena. Entonces, se han ahorrado dinero de hoteles, de desplazamientos logísticos, de trabajadores propios, se han ahorrado millones y encima han repartido menos millones en premios. Ha salido precisamente hace un rato el informe económico de Hasbro, específicamente de Magic, y al parecer Magic en los primeros 6 meses del año, el primer semestre, ha sido una debacle económica, al menos el Magic físico ha caído una debacle, ha caído un 30% las ventas, pero es lógico, por el tema que os estoy comentando, no es un año normal, pero económicamente, o sea, su bolsillo lo miran y hay un 30% menos de dinero o hay un 30% menos de ventas, básicamente. Y el Magic Online, Arena mejor dicho, Magic Online no, me refiero a Magic Digital, Magic Arena principalmente, que es el mayor baluarte, sí ha crecido un 11%, entonces es evidente que Magic va a sufrir un gran cambio que Wizards of the Coast, a la cual pertenece, o sea, que pertenece a Hasbro, Hasbro es un importantísimo, es una empresa grandísima, bueno, pues Wizards of the Coast es la dueña de Magic, la creadora de Magic, la original, bueno, el caso es que llevan ya unos años y esto, si somos un poco listos, lo vemos intentando orientar el juego hacia lo digital e intentando ir dejando poco a poco de lado el Magic presencial, el Magic físico como queriendo matarlo esos últimos 2 o 3 años, desde el anuncio de Magic Arena la tendencia ha sido esa, a lo digital y este año parece que les ha venido incluso bien todo este asunto para empezar a acelerar el proceso y empezar a recortar todo lo que sea presencial, premios, desplazamientos, quítame a los pros, ese tipo de cosas, ¿no? sí, han hecho la MPL, la Magic Pro League, la Rivals League, bueno, ese tipo de cosas que han hecho para los profesionales pero ya todo va orientado hacia Magic Arena y les ha venido de lujo este tipo de, esta situación, ¿no? para ello. Es irónico, ¿no? la cantidad de producto físico que siguen sacando mes a mes, cada mes sacan una nueva colección, un nuevo recopilatorio, una nueva, un nuevo producto, digamos, uno o diez cuando sacan Secret Lairs o cosas de ese estilo, yo que sé, es una locura, ¿no? Bueno, volviendo al tema, tenemos a Patrick Fernández, el año, por cierto, que jugaba Temu Reclamation, tenemos a Michael Jacob que jugaba Mardu Winota, había una Mardu Winota, yo la estuve jugando ayer en el directo, por cierto, ayer hicimos un directo de 12 horas en Twitch, por cierto, tenéis debajo del vídeo también el enlace, twitch.tv barra MagicBlogTK, hay juego casi todas las noches en directo de domingo a jueves a partir a las 10 de la noche hora de España, UTC más 2, bueno, pues estuvimos jugando el mazo de Mardu Winota y a mí me fue fatal, yo no ganaba ni una partida con él, pero mira, Top 8 se ha marcado Michael Jacob con su mazo Mardu Winota, Mono Black, Agro, este mazo sí que lo trajimos aquí al canal la semana pasada, Riku Kumagai ha hecho Top 8 con este mazo, muy rápido, disruptivo y resiliente, lo tiene todo para un metajuego como efectivamente funciona, me sorprendió en este Top 8, si os miráis un poquito, que no hay White Winnie ni hay Mono Green, me sorprendió mucho que no hubiese ninguna White Winnie ni ninguna Mono Verde, solamente se ha colado un Mono Black como mazo monocolor digamos agresivo, de todos los que había, había unos cuantos, solo uno, luego tenemos a Christopher Larsen que hizo también Top 8 con Juntsacrifice, Juntsacrifice es un mazo poco popular, se juega poco, es complicado de jugar, pero bastante bueno y bastante competitivo y siempre que hay Mythic Championship o Blades Tour lo vemos en los Top 8, bueno pues Christopher Larsen se coló con su Juntsacrifice en el Top 8, así como Rafael Levy, el legendario, mítico, jugador francés, creo que es el jugador que más Pro Tours jugó de la historia y por tanto que más eventos de nivel competitivo ha jugado en toda la historia porque luego ha seguido jugando los Mythic Championship para los Player Tour, la cantidad de GPS que tiene, o sea, es un viajero, o sea, habrá ido a todos los países del mundo prácticamente a jugar Magic, o sea, habría que preguntarle qué país le falta por jugar Magic, de los cuales ha habido Magic, quiero decir, vamos, habrá hasta en el 100% de todos los torneos en todos los países, quiero decir, que ha habido GPS, Grand Prix, bueno, pues Rafael Levy, el eterno, el sempiterno Rafael Levy que se ha colado en Top 8, todo el mundo está muy contento, joder, porque es muy representativo de la sociedad, magiquera, quiero decir, con su Azorius Control y luego tenemos Christophe Prince con Four Color Reclamation, Benjamin Waite con Four Color Reclamation y Alan Boo también con Four Color Reclamation, no, con Temur Reclamation, perdón, el caso es que en el Top 8 al final hay cuatro reclamation que podría haber sido peor la cosa porque el primer día como hemos comentado antes las reclamations sumaban entre Temur y Four Color sumaban el 55% del metajuego, un poquito más de la mitad y en el Top 8 hay la mitad exactas, ¿no? Por cierto, os voy a dejar como digo este enlace con los mazos del Top 8, ¿de acuerdo? Debajo del vídeo en la descripción para que los podáis ver todos y de hecho si indagáis un poquito por aquí por magic.gg, ¿vale? magic.gg, magic.gg, si indagáis un poquito por ahí podréis encontrar los listados de los 146 jugadores que participaron en este evento, los mazos son exportables, bueno, incluso hay algo de información acerca de los jugadores, el coverage, todos los mazos, ¿vale? O sea, como digo, os voy a dejar enlace a esta página para que podáis indagar tranquilamente y dedicarle un poquito más un poquito más de tiempo al evento y a los mazos, ¿no? Entonces ya os digo, ¿qué voy a jugar yo estos próximos días en Magic Arena? Pues seguramente voy a más mi estilo y mazos que me gustan además como son mono green, mono white y mono black. Me gustan mucho los mono color, no me gusta tanto lo bicolor, tricolor, tetracolor, que es un poco la tendencia en los últimos años en Magic y no sé, a ver qué es lo que pasa próximamente porque viene la rotación. Mucha gente ya me está preguntando oye, ¿qué mazo me monto? ¿Qué me gasto los comodines en esta carta? ¿Qué sobres me compro? ¿Me merece la pena comprar sobres de la guerra de la chispa? Tenemos que hablar de eso tranquilamente un día de estos porque hay mucha información relevante de la cual queréis información y yo os la voy a dar. ¿Qué cartas rotan? ¿Qué cartas importantes de estándar? ¿Qué es la rotación? De hecho, en mi canal de YouTube hay un vídeo explicando qué son las rotaciones y en qué consiste estándar, históric por si sois jugadores nuevos o lleváis poco tiempo o lo que sea y no los habéis visto todavía pues ahí lo explico detalladamente. Sin embargo, estas próximas semanas ya entramos en agosto prácticamente en septiembre al final de septiembre rota estándar. ¿Merece la pena hoy en día comprar cartas o conseguir cartas del trono del Drain? Sí, porque no rota pero ¿merece la pena conseguirlas de gremios de Ravnica? Pues seguramente ya no merece la pena intentar montarse un mazo basado en cartas de gremios de Ravnica pero eso como digo los próximos días voy a empezar a hablar de las cartas que rotan las que no rotan y qué mazos merece la pena construir trabajar en ellos etcétera y sobre todo desde un punto de vista budget o debajo del presupuesto o free to play que hay muchas personas que también sois free to play así que nada bueno un vídeo introductor para comenzar la semanita y mañana empezaremos a hablar un poco de estos mazos ¿hay algún mazo novedoso que te lo traeré aquí al canal? ¿de acuerdo? que no los he comentado ahora me los guardo son balas en la recámara que me guardo para mañana y los próximos días así que estad atentos que mañana jugaremos los mazos especiales únicos que ha habido en el torneo que ha habido alguno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!